Más mamá llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Buena música, excelente ambiente aquí en nuestro segmento Más Mamá Hoy jueves 12 de septiembre, todas y todos bienvenidos Gracias por estar con nosotros en otra edición de Más Mamá El día de hoy vamos a hablar sobre el origami o papiroflexia Que es este arte maravilloso de plegar papel sin tener que utilizar tijeras ni pegamento De origen japonés y hoy tenemos pues una artista multidisciplinaria como es Margarita González Ella trabaja en el campo de las artes escénicas y artes plásticas Y desde que tenía 5 años empezó con este hermoso mundo del origami Y miren hasta hoy ella sigue haciendo figuritas y más que todo no solo para verlas sino muy funcionales Entonces es que le vamos a dar la bienvenida, gracias Margarita por estar con nosotros en esta mañana Gracias también por invitarme Qué gusto que puedas acompañarnos y contarnos un poco más de este arte Chévere sí pues aquí viniendo a compartir un poquito de lo que es este arte Que aparte de ser muy lindo y un pasatiempo muy sano para todo el mundo de todas las edades Es una linda manera de ejercitarnos cerebralmente, manualmente Y hoy queremos enfocarnos en los niños más que todo porque sé que vas a dictar un taller próximamente Queremos que nos des toda esa información y primeramente hablar sobre cuáles son los beneficios En que los niños desde muy corta edad puedan empezar a trabajar con el papel Bueno pues para empezar no hay límite de edad, ellos pueden empezar desde los 3, 4 años según sus habilidades Y bueno sobre todo para los niños esto es muy bueno porque de alguna manera están ejercitando los dos hemisferios del cerebro La coordinación motriz, afinando la motricidad Aparte es bueno para desarrollar la memoria, la atención, la concentración, la creatividad Muchas veces hacemos figuras pero por ejemplo un ave pero ellos ven algo más allá de las figuras Entonces es muy chévere para ellos, se vuelve muy creativo, es un juego muy lindo, muchos colores ¿Cuánto tiempo claro por la dificultad, el grado de dificultad según la edad te puede tomar hacer una de estas figuritas? ¿Cuánto tiempo? Bueno depende de los chicos pero todos son distintos Pero hay figuras muy simples que pueden hacerlas en 3 minutos Otras más complejas que les toma 10 minutos, quizás 20 Pero hay figuras según la complejidad para cada edad digamos Entonces se va trabajando acorde a eso Más que todo Margarita tú me decías, bueno a más de ser algo decorativo Que se ve tan bonito, también es funcional ¿no? Y ahí estábamos jugando un poquito, por ejemplo veía esta ave tan linda que como aquí la vemos Es decorativa pero podemos darnos cuenta que también es muy funcional Miren, ahí está volando y eso como tú dices explota la imaginación ¿no? Empiezas a contar un cuento de que está volando, de que se fue por las montañas Cuéntanos un poco de esto Difícil, este sí debe ser difícil Bueno para ti nada debe ser difícil pero ¿y es hacer barcos de papel? No, en realidad no es difícil, es bastante sencillo ¿no? La cuestión es estar como atento a los pasos, a los diagramas Y de ahí se vuelve muy simple porque en realidad es partir de movimientos y dobleces muy simples Entonces eso es lo mágico ¿no? Que a partir de un simple papelito con un poco de atención y concentración y precisión Se logran cosas muy complejas Claro, como veíamos acá también este trompo, miren, primero ya solo de verlo me parece complicadísimo El hecho de no cortar, de no pegar y de terminar en una figura como la que estamos viendo de un trompo Miren, o sea es increíble, solo doblando papel, este sí debe ser ya un grado de dificultad más alto Sí, un poquito, más que dificultad, tiempo, toma un poco más de tiempo porque son tres piezas de papel que se van armando Entonces esto también ayuda a desarrollar la paciencia Hay muchas veces que los niños dicen, no, ya me cansé Pero el rato que terminan y ven el trabajo terminado, les encanta, entonces ya está Entonces has dicho algo muy valioso, de verdad, que hoy en día es muy difícil de tener, que es la paciencia Queremos que todo sea rápido, que todo sea eficiente, como hacer un clic en el teléfono o en un dispositivo Simplemente esto y accedemos a todo Esto hace que tú, para tener un resultado que valga la pena, tengas que darte tiempo Claro, ahí ellos, claro, aparte de desarrollar la paciencia, es también como una especie de meditación en acción Porque el hecho de estar concentrados, trabajando esto, y claro, es una forma de meditar, de trabajar la paciencia Entonces es muy beneficioso, en realidad, para niños que quizás son muy hiperactivos o ansiosos Les ayuda como a contrarrestar un poquito también Ahora tú que nos aconsejas, ¿qué tipo de papel es el más recomendable para que los dobleces y todo lo demás pueda ayudarnos a que queden bien? Bueno, en realidad se puede usar cualquier tipo de papel Pero bueno, en mis talleres generalmente uso papel brillo, que es como económico y tienen colores bastante vivos O papel iris también, que es color de los dos lados, de un solo color Que son como los más firmes para trabajar, y aparte los colores Pero de ahí se puede usar papel de revista, papel... casi todos los papeles Papel de periódico y papel de servilleta, no, porque son muy endebles Pero de ahí todo, papel bon... Sabes que me parece hermoso el hecho de que ahora, porque nos enfocamos en los niños Del que la mami pueda trabajar con el niño, ¿no? Y darse este tiempo en ir armando, en ir modificando alguna cosa y conseguir un resultado como este Ahora quiero que me cuentes sobre el taller ¿Esto va netamente solo para niños ahora? Sí, este taller... ¿Pueden ir las mamás? Bueno, pueden ir las mamás de acompañante, en realidad, pero el taller es enfocado solo a los niños Entre 8 a 13 años, más o menos, que ya están en capacidad de hacer un montón de figuras Ellos reciben mi asistencia, entonces no es necesario que estén las mamás, pueden acompañar Igual, próximamente va a haber un taller para adultos, que será en octubre Pero este sí es enfocado en niños, a figuras mucho más simples para ellos, más divertidas Un poco más funcionales, como juguetes, así por ahí ¿Cuándo es este curso? Este taller va a ser el 21 de septiembre, en Celina Tiene un valor de 15 dólares, son dos horas de 10 a 12 E incluye materiales, vamos a trabajar con papel brillo y papel iris que mencioné antes Pero también vamos a utilizar papel de diseño, que son papeles que por lo general encargo al exterior Que son con dibujos, colores, texturas Papeles propios de origami que usan en Japón Entonces la idea es como dar a conocer las calidades de papel a los chicos Tú me comentabas algo súper interesante, que por ejemplo en Japón El origami es como una materia que los chicos tienen que pasar para poder seguir y continuar en los grados Claro, más que ser así como una materia, sí es como un paso importante para saber si las personas están listas para avanzar de nivel a nivel Entonces, como allá hay muchos exámenes y muchos test para saber si un niño está listo para avanzar al siguiente grado La prueba es pasarles un papelito y con cierto grado de dificultad y ver si puede hacerlo, no a memoria Interesante, ¿no? Claro ¿Sabes? En otra cosa que pensaba también es en manejar la frustración Porque claro, a veces empiezas algo, pero no te sale, no lo consigues Y es como, ah, yo no puedo, no, no lo consigo, no quiero, me voy Y me frustro y no lo logro Y yo me imagino que en estos casos tendrás muchos chicos que empiezan a hacer, se equivocaron y se frustran y ya no quieren Pero así mismo es la vida, no conseguimos todo tan fácil y nos frustramos y a veces no sabemos cómo manejarlo y ahí vienen complicaciones Claro, sí me ha pasado muchas veces que, claro, los chicos se frustran porque no salen las figuras Pero bueno, ahí para eso está uno también como con mucha paciencia ayudarles a trabajar así como suavemente Entonces ellos lo van logrando poco a poco, igual como todo es práctica Entonces ahí con la práctica lo van logrando La práctica es al maestro, efectivamente, así es que todos cordialmente invitados Margarita, si es que les recordamos el número de teléfono a donde pueden, ya se me cayó todo A donde pueden llamar, ahí está en pantalla para comunicarse contigo y acceder a este maravilloso taller de origami para niños, vale la pena Recordemos desde el número Mi número es el 0999-4382-06 Perfecto, listo, nos vamos aquí a quedar jugando un poquito con este trompo que me encantó Y bueno, ojalá yo también pueda llevarles a mis hijos para que puedan hacer un poco de origami que de verdad les encanta Han intentado, sí han hecho y de verdad cuando consiguen ya que la figura se plasme y puedan verla La gratificación vale, vale, vale la pena, si es que yo creo que sí, vamos a invitarles a todos a que accedan Recuerden que estamos en nuestras redes, también en nuestro canal de YouTube, en Unción TV, como Más Mamá Si es que quieren nuevamente ver el programa y escuchar toda la información que les hemos brindado O arroban a María Apolo en Instagram y Facebook, ahí estamos para poner toda la información de nuestros invitados Margarita González, el día de hoy nos ha acompañado ¿Hasta cuándo vas a hacer esto? Hasta que el tiempo te lo permita Claro Pero yo me imagino que tú ya harás una figura y como que quieres más Sí, o sea, claro ¿Cómo aprendes? O sea, solo de tu imaginación vas doblando para ver qué consigues O ves videos o tú también vas a cursos, ¿cómo consigues hacer más? Bueno, la manera que a mí personalmente me ha servido más es leyendo libros Entonces, encargo libros porque aquí no hay muchos libros Y bueno, personalmente ya me gusta pasar de figuras más simples a estructuras más complejas Otro tipo de formas, otro tipo de estructuras modulares Pero sí, en realidad hoy en día se puede aprender muchísimo en internet, en YouTube Hay cursos, hay páginas, pero sobre todo los libros Como para no perder ese romanticismo de leer el libro también Eso es algo también valioso, ¿no? Algo que debes rescatar que hoy en día los niños lo están perdiendo No hay tiempo para la lectura y para comparar el hecho de tener una tablet con un libro El olor, el hecho de pasar la página, de tocarla es muy diferente Así que sí, vale la pena también decirles que la lectura es algo incomparable No tienes que prenderla, nunca se acaba la batería Entonces, imagínense, yo creo que es mucho mejor Gracias Margarita Nuevamente para despedirnos voy a hacerles la invitación a todos para que vayan a tu taller Listo, gracias también y bueno, pues les esperamos Ahí avísenme, son cupos limitados, entonces pila Éxitos en el taller y de seguro van a estar ahí muchos chicos presentes Recuerden este 21 de septiembre Aquí nos despedimos, gracias por estar con nosotros en una edición más de Valga la redundancia, más mamá Chao Más mamá Llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de VACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC ¡Gracias!